Este podcast forma parte de iVoox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. ¡Disfruta de este avance! Pues bien, en los vídeos musicales de este grupo se presenta una imagen idílica de Mongolia con grandes espacios abiertos, extensas llanuras, cielos azules inabarcables, pero Mongolia es mucho más que eso. Ulaanbaatar, su capital, es una ciudad, una ciudad moderna donde ha llegado hace mucho la Coca-Cola y la Playstation y mucha gente, mucha gente vive de espaldas a las antiguas tradiciones. Pero Mongolia es tan grande, tan extensa, que todavía, todavía viven allí muchos nómadas. Nómadas que conservan las viejas tradiciones y que llevan muy a galardón la fama de ser el pueblo más hospitalario del mundo. No sé si os habéis dado cuenta de una cosa, pero a poco que conozcáis de antropología y de cómo viven los diferentes pueblos del mundo, os habréis dado cuenta de algo realmente curioso. Cuanto más duras son las condiciones en las que vive un pueblo, cuanto más inhóspito es su hábitat, cuanto más despiadada es la lucha por la supervivencia, más hospitalarios son y no al contrario. Pueblos muy hospitalarios son los nómadas de Mongolia o los nómadas del desierto del Sahara o los inuitos, los esquimales que viven entre los hielos eternos. Para nosotros, seres humanos de ciudad, de principios del siglo XXI, cada vez más egoístas, cada vez más desconectados los unos de los otros, esto puede parecer un contrasentido, puede parecer algo contradictorio. Y sin embargo, no lo es. Y aquí hay una importantísima lección que aprender. Estos pueblos no son hospitalarios ni por costumbre, ni por tradición, ni porque se lo ordenen sus leyes o sus dioses. Lo son por una razón muy sencilla. Tú llegas mañana, extranjero, desconocido, forastero, a pedir hospitalidad a uno de estos sitios y se te dará sin condiciones. Porque hoy, hoy eres un extranjero. Pero mañana, mañana las condiciones despiadadas de ese entorno pueden volverse en contra de esa familia que te ha ofrecido su hospitalidad. Y esa familia, que ha compartido lo suyo sin reservas, sin poner malas caras, sin reparos, necesita estar segura de que cuando eso suceda, si es que sucede, cuando sean ellos los que están necesitados, otra familia a 20 a 40 kilómetros de distancia será igual de hospitalaria con ellos. Es sencillo de entender hasta para nosotros, gente de ciudad. Si compartes, tu plato estará siempre lleno. Y todavía habrá quien tenga la osadía de llamar a esta gente primitiva o poco desarrollada. Es lo que tiene la osadía de la ignorancia, que es prácticamente infinita. Y nosotros, nosotros somos egoístas, nosotros no compartimos lo que tenemos porque alguien o algo, o el sistema, o vaya usted a saber, nos ha metido en la cabeza que no necesitamos ya cuidar los unos de los otros. Nosotros acumulamos cosas, bienes, dinero, ropas, objetos, superfluos, la mayor parte de las cosas que tenemos no las necesitamos. Muchas de ellas ni siquiera les damos ningún empleo, simplemente ocupan sitio y acumulan polvo en nuestro hogar. Y aún así, no compartimos nada. No compartimos nada porque en el fondo estamos convencidos de que nunca vamos a necesitar que nadie comparta nada con nosotros. Y ojalá sea así, yo seré el primero en alegrarme mucho, pero tener muy presente que la reciente pandemia que tantos daños ha generado a todos los niveles, incluido el económico, ha dejado tras sí un rastro de gente que, como vosotros, también creía que no iba a necesitar absolutamente a nadie. Y se han visto haciendo cola por una bolsa de comida. Por eso me hace mucha gracia cuando hablo de estas cosas y alguien piensa que esos pueblos nómadas, o que viven en situaciones difíciles y lo comparten todo, son primitivos, están poco desarrollados. Y sobre todo, me hace especial gracia cuando alguien utiliza para referirse a ellos la palabra pobres. No, que va. Pobres somos nosotros. O mejor dicho, pobres de nosotros. Comenzamos. Somos misterio. Somos curiosos. Somos libres. Somos provocadores. Somos nex. Yo soy dex. ¿Y tú? ¿Eres dex? ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instárala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio. Traducido de iVox Originals Ingenie Handy imagination para no perderte ningún episodio. Gracias.